bueno y lo prometido es deuda y decirles de que hoy sí sí bueno de hoy salimos allá por donde está aquel poste y yo señalando aquí como si me estuvieran viendo y ahorita ya 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 llegamos quiere que se oye silencio todo pero pues por qué tienen que estar estos viejitos oiga por mariela aquí donde los amigos suscriptores quieren desengañar la mariela donde está más como uno de cuantos años tenía cuáles son estas letras 12 son antiguas letras mariela hay tan significado mire aquí dice rené mariela hasta rené mire mariela qué barbaridad verdad mariela donde quiera le voy a buscar otra parte más tarde ya entramos ya hasta que está dentro yo creo que eran de estar porque todas las tardes para allá se salen sí a platicar en los solitos y que todo ahí que va y que puertas no se le ha caído a usted bien cuando él salió huyendo ya leí el olor de quién es no es de la mariela no de la yensi la yensi ojajajaja jajajajajaja jajajajaja pasamos por acá aquí está refrescante bien como se siente guapo aquí quiero ver no aquí no está rené no aquí aquí ya le habían quitado porque a usted les tomó una foto a rené y como habían estudiado bastantes ratones me dieron las fotos de rené te lo hicieron jajaja se le dio la cuena quiero que le digan una chumela esta es lo que yo tanto voy a buscar buenas tardes aquí andamos tipo cheje buenas tardes buenas tardes comiendo la fruta que Dios los ha dado los jocotillos hay que sembrar para cosechar así es y hay que comer y Dios les presta la vida por eso es que aquí estamos presentes con ella mariela con ella mariela vámonos para ahí aquí está rico una silla los llevamos traído vamos a hacer penitencia un rato para atrás la puede para atrás y no es nada los chotes no es de los chotes no es de los chotes así que a ver te hubiera hecho para ir adentro ni abertas aquí los estamos donde quiera valiente si hombre el salvadoreño donde quiera se sienta bien ahí está el dicho ahí está el dicho algo cojo algo cojo bueno Mariela dile ahí entonces el motivo de la visita ah el motivo de la visita de nosotros es porque venimos primeramente a visitarlo gracias y segundo pues este a presentarlos ayer los amigos suscriptores y a comentarles que este hacerles saber más de mis padres así es así es como Mariela ya lo dijo venimos a visitarlos este y pues a la vez para que los amigos suscriptores se den cuenta pues de que lo que nosotros les dijimos al principio no es mentira nosotros y nuestra familia se encuentra bien y pues lastimosamente pues no puedo ir yo allá a donde mis papás ahorita por motivos de de que por lo que estábamos hablando verdad en cambio acá está más cerca pero allá chepito también y diana pues y el pollito eric david se van a encargar en en mostrar videos ahí también con mi familia y pues así de que aquí estamos en casa de mi suegro eliel y la niña berta en casa de Mariela ya no en casa de Mariela ya no es casa de Mariela es casa de Mariela es casa la Mariela aquí está la casa es disponible para la familia para nosotros también para todos los que está buen tío está buen tío para acá no me como la tuya dieta ya no pues ya no hay problema así de que vamos a hacerle la pregunta ahí pues a a su papá Mariela de que aclararle ahí a los amigos suscriptores que por parte de esta epidemia que se ha venido estamos bien bien por la gracia de Dios aquí todavía no hemos declarado esa alerta roja estamos en cuarentena pero a la vez pues Dios todavía los está protegiendo y no los ha podido mandar ese virus para acá ya se encuentra uno aquí en El Salvador pero está algo retirado gracias a Dios aquí el presidente pues está tratando de ver de qué manera lo pueden ir controlando y es donde se ha detenido todo hoy porque hoy ya ya en los pueblitos ya están suspendiendo todo lo que es las agrupaciones de gente y en los comedores ya uno va a comprar una pupusa ya no la come en el comedor ya la come afuera ya no le damos oportunidad que de entre uno a comer y así pues hay varias tiendas cerradas hay veces que como si ya los alimentos empiezan a a tener una alza porque como se va limitando la venta y la gente de poco va a llegar a comprar ya porque están suspendiendo hasta los viajes que vayan ya a cara sucia que quedan más cerca a nosotros entonces todo eso a uno se cierra que ya está casi como encerrados con lo poquito que Dios ha querido que nosotros logremos y ya hemos comprado una cosa más antes ahora que los están sustituyendo nuestros alimentos y de ahí pues esperanzado siempre que Dios sea misericordioso y esto ya va a pasar y vamos a ver de qué manera empezamos nuevamente a integrarlos a nuestras labores a nuestras labores diarias y poder ver de qué manera ganamos ya los centavitos para poderlos mantener porque sin dinero aquí nosotros no somos nada si no se puede si cuesta aquí mi esposa también ya puede comentar algo lo que es la cocina que ahí en la cocina si no llega nada pues no se muerde nada no igual van a ver como ya lo dijo eliel eso es muy cierto mientras hay un aislamiento total en nuestro país afecta tanto como afecta en lo masivo y afecta en lo más pequeño que puede haber pues que es hasta hasta ya lo último en nuestros hogares pues hasta allí llega ese esa privacidad que se ha tomado en cerrar pues el país y a la hora pues también hasta en nuestros hogares nosotros sentimos que nos afecta eso porque como ya lo dijo eliel mientras no este con lo que contamos es con lo que habíamos comprado digitas antes y ya ahora pues ya no se puede salir ya muy muy confiadamente porque ya hay muchas medidas de acerca del caso ya dijeron de que ya no quieren va incluso ya no son los viajeros ya no entrepó como ya está solo eso ya en el pueblo solo pues y uno en realidad y para mañana cierran todo verdad para mañana hay encerrado todo porque la medicina hoy pues dijeron que ya mañana por emergencia tienen que tocar la puerta porque si dan el aviso que cierran las clínicas o las ventas ahí las farmacias van a cerrar ahí y van a tener una puerta adicional para cualquiera que cae por emergencia los van a atender pero eso ya va a ser como algo aislado si bastante ya no es abierto ni a toda hora por una emergencia por lo que siempre uno tiene sus crisis y esas crisis al llegarles tiene que dispararse uno buscar que se haya ah exacto y así dijo la señora ya mañana lo han dicho que si se van a cerrar las farmacias yo voy a dejar una puerta ahí accesible para que solo me toquen ahí está pero no voy a tener las puertas abiertas no ajá no para cualquier y porque acuérdense que hay veces uno llega a preguntar de cualquier medicina entonces esa es una una representación ajá no es algo de emergencia en cambio ya algo de emergencia ya estamos hablando de que es algo ya va enfermo uno va a tratar para un enfermo así es de que para los amigos suscriptores ahí pues como les dijimos al principio estamos bien solo pues que un poquito privados ahí de libertad pero es algo que lo estamos este aprovechando de la mejor manera para estar con la familia así es de que este nuevamente le decimos que nos encontramos muy bien no más que en cuarentena en cuarentena estamos todos Eliel este una pregunta ajá usted en otro caso bueno de lo que tiene de conocimiento en algún otro caso ya se había puesto nuestro país en cuarentena no había así de restricciones porque cuando fue la guerra hubo toque de queda hubo que a las 7 de la noche no había que nadie alguien tenía que salir afuera solamente que fuera por una emergencia tenía que llevar algo por lo menos si uno iba para una tira tenía que dar las manos levantadas un distintivo un distintivo con esta mano creía que él iba sin nada sin nada entonces ya la gente que estaba presta como era la fuerza armada ya sabía que con eso estaba indicando que él no llevaba ninguna mala intención y cogía así pues ellos se atrevían hasta a registrarlo pero él no iba armado y así también cuando fue la guerra esto fue duro porque nosotros como civiles y y nos tocó que que tener mucha precaución y gracias a Dios como les digo Dios siempre está ahí uno hay veces que también el alineamiento de cada quien no meterse a donde no le conviene eso lo va haciendo uno mantener y por la gracia de Dios llegar a esta edad que tengo porque así como ven ya tengo 67 años que ya los cumplo ya no estoy bien estoy mal de salud pero gracias a Dios exacto y es algo a lo que vamos a hablar ahí en los próximos videos pues ya veníamos comentando ahí con Marielita Jeremías y yo veníamos comentando ahí acerca de su salud y es algo que tanto como como es algo que lo tenemos que mencionar porque es algo que nos afecta en como familia tener mal de salud un miembro de la familia para muchos amigos suscriptores saben del sentir que les hablo pues no es fácil este tener malito un miembro de la familia así de que más adelante vamos a platicar acerca de eso pero pues por lo tanto nos da mucha alegría saber de que pues por parte de esa epidemia nos encontramos muy bien decirle a los amigos suscriptores que nos vamos a ver al próximo y en el próximo video vamos a tener la niña la niña la niña abierta tanto como también él y él pues nos van a responder algunas preguntas allí que nosotros y Mariela el nene y yo les vamos a hacer así es de que si los amigos suscriptores quieren darse cuenta pues de que se va a tratar les invitamos a que no se pierdan el próximo video